Hola, aquí NicoRock y tal vez se estén preguntando primero por qué cambiaste de canal, por qué, por qué Eh, no de canal sino de nombre, eh, y eso es porque Básicamente lo que estaba haciendo es que, pues, originalmente iba a ser un canal de, de mis amigos Y yo, pero pues, cambió y pues acá, acá les quería mostrar Un tiro con hacha, estamos jugando un juego modificado, eh, una partida privada Pero nada de eso fue preparado, nada de eso, entonces, miren esto y pues, normal